Música 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 Mira, 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 clave es esta Música Música No, cuando mire como 4 metros, sí Teresa, una pista, gira Tira, gracias. Esto se llama tomate. ¿Cuánto tomate? Hoy es salario de 2000. ¿Qué? Me enseñó que cuando se hace la primera venta del día, baja la bandera. Entonces yo he bajado mi bandera. Muy bien, te gustó. ¿Cómo te ganas? Ah, rojo es maduro. Rojo es maduro. Que se rodea el campeón más duro que antes. Un día, un día, un día. Ya, acá, ahora. Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal! Recador platicidad. Quase que saliera la primera venta del día. Significa que llámica... Gracias por ver el video.